La Fundación Nacional Grafic fue de los primeros que describió el síndrome descompresivo en tortugas. Esta es una enfermedad que les produce la muerte a muchas de ellas. Y gracias a ello, durante normalmente 12-18 horas, las tortugas suelen salir totalmente recuperadas. Gracias a la sensibilización de los pescadores, saben la importancia del síndrome descompresivo. Y así, cada vez que encuentran una tortuga o que la cogen con las redes, llaman al 112 y podemos nosotros actuar, traerlas aquí, tratarlas y recuperarlas. Las puestas de tortugas antiguamente se hacían siempre en zonas muchísimo más cálidas, como pueden ser Turquía o Grecia. Sin embargo, desde unos años atrás, ahora, estamos viendo que hay muchísimas más puestas de tortuga. De hecho, una más o menos por año. Esto es debido al cambio climático y que la temperatura del mar ha subido unos grados. ¡Suscríbete al canal!